vergonzoso, no hay otra forma de llamarle lo que sucedió hoy con la selección mexicana de fútbol, con el fútbol mexicano, el caos que hay fuera de la cancha también existe en la cancha y ha sido una noche tétrica, realmente una noche terrible, nada bueno ocurrió con la selección mexicana. En la cancha un equipo inoperante, falto de ideas, falto de profundidad, superado claramente por el conjunto de Estados Unidos, Estados Unidos fue más fuerte, fue más rápido, fue más técnico, fue más táctico, fue más inteligente, tuvo más personalidad, todo fue superado hoy el conjunto mexicano. Bueno, esa es la realidad, una verdadera vergüenza, Diego Coca no sabe dónde está parado, yo creo, entró en shock, no hizo los ajustes que tenía que hacer cuando se veía claramente que Estados Unidos iba a terminar superando por un amplio marcador a México y bueno, también las patadas ahí de César Montes, un regonzoso, los aficionados, no podemos justificar de ninguna manera el grito homofóbico, que fue lo que finalmente terminó con el partido. Bueno, una noche, una de las peores noches que yo recuerdo en la historia del fútbol mexicano, fue lo que se ha vivido en Las Vegas y yo creo que este es el resultado de lo que han hecho los dueños de equipos, de lo que ha hecho el fútbol mexicano, porque es muy fácil echarle la culpa a Diego Coca, pero también habría que echarle la culpa, como se le echó en su momento a Cata Martino, pero habría que preguntarnos por qué está Diego Coca o cómo llegó Diego Coca a la selección mexicana, qué tipo de decisiones se tomaron para que llegara Diego Coca y después de que se nombra Diego Coca, se nombra una nueva dirigencia en el fútbol mexicano. Eso es increíble, increíble. Se hacen las cosas al revés y cuando se hacen las cosas al revés en el fútbol y en la vida, pues las cosas salen mal, mal. México hoy ha tocado fondo sobre fondo. Parecía que en el mundial de Qatar era lo peor. No, hoy hemos tenido una peor exhibición. Estados Unidos ha humillado al conjunto mexicano, lo ha paseado y lo ha exhibido. Terrible, terrible. Me llama la atención que los directivos del fútbol mexicano, Juan Carlos Rodríguez y Barces Niega, flamantes, tienen apenas unas horas en la federación y ya aparecieron sentados en el palco con Bragarni. ¿Qué tenía que hacer ahí el promotor Bragarni? ¿Qué tenía que hacer ahí sentado en el palco el promotor de Coca? Un hombre que trabaja muy pegado con Alberto Janke en el Tijuana. ¿Qué tenía que hacer ahí en el palco de los federativos? Están haciendo las cosas mal. Hoy el fútbol mexicano está jodido. No hay otra forma de decirlo.